Después de jugar Magic a la Xolotl, decidí jugar una que otra vez juegos pequeños que no lleven mucho tiempo terminar y pues recordé que en una recomendación salió el nombre de Florence, una experiencia muy bonita y muy corta que no pasa más de una hora para poder terminar. Este juego se encuentra disponible tanto en PC, Switch e incluso en las tiendas de aplicaciones de Android y la App Store. Es sorprendente que en este juego el texto es casi inexistente ya que todo va en secuencias gráficas con un arte más que bonito y cautivador. Por la otra parte tenemos que el gameplay es muy sencillo, todo se hace por medio de los clics, del ratón si lo juegas en PC o por medio de la pantalla táctil si lo juegas desde el móvil. Lo siento, de verdad, en la Switch supongo que también es por medio de la pantalla, pero no me consta. La historia consiste en ponernos en los zapatos de Florence Jo, una chica de 25 años con una vida común y ordinaria, pero lo que más pesa es la rutina a la que muchos adultos y adultos jóvenes se ven sometidos. Se despierta, desayuna, se lava los dientes, se sumerge constantemente en las redes sociales y va a su trabajo donde pasa la mayoría de tiempo y esto sucede día tras día. Pero todo cambia el día que conoce a un violón chelista llamado Chris y es aquí donde nos encontramos con una trama que si bien sencilla y muy vista en diferentes obras tanto literarias como audiovisuales, en este juego se aborda de una forma muy original. Obviamente, no diré más para no dar spoilers. Estamos ante una gran experiencia que si bien la interacción es la mínima, la forma en que se cuenta es muy bonita y son de esas cosas que te pueden llenar el corazón. Pero lo que más me gusta son los detalles, detalles que llenan los capítulos por los que vamos atravesando y dicen mucho si les prestas la suficiente atención. Uno de los ejemplos, y nada más comentaré este, es la forma en que mientras mejor conoces al suso dicho la forma de hacer diálogos, se hace de manera más sencilla ya que convivimos más y mejor. Me encantó esto ya que sucede en nuestra vida real, hay personas con las cuales nos cuesta entablar una conversación y otras con las cuales podemos hablar mucho y de manera más fácil. Esto es solo un ejemplo de los tantos detalles que tiene este minijuego. Si bien no es un juego que cambiará a la industria en ningún sentido, les puedo asegurar que vale la pena darle su tiempo merecido por lo bien llevado que tiene sus ideas y su forma de llevar una relación entre dos personas. Una chulada. Esto les dejo aquí muchachos y como siempre les digo, seguirme en TikTok para más contenido de videojuegos, seguirme en la plataforma Morada y YouTube. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!